La palabra es la diputada Carrió. Sí, señor Presidente, yo creo que hace dos o tres años habíamos presentado el proyecto de defensa de la competencia del tribunal que creo que se está estableciendo ahora y también la ley de góndola y por una cuestión de diferencias preferimos enmarcar primero el tema de la competencia y después presentamos, veo que acá está el proyecto de góndolas, porque la verdad es que el problema que nosotros tenemos es la intermediación. Este es el problema de los productores de este país y este es el problema de los consumidores de este país. Alguna vez se va a tener que poner en cada marca cuál es el costo del producto en el campo y cuál es el costo de venta en el supermercado. Porque acá se funden los productores y se funde el consumidor y los gobernantes acuerdan con los dueños de supermercados, cualquiera sea el gobierno. Entonces yo no estoy a favor de los supermercados, estoy en contra. Esta es una posición que quiero, no representa el interloque de Cambiemos, ya a esta altura no sé ni dónde estoy porque no voy a estar ni en la política. Pero lo que sí sé es que estoy en contra del supermercadismo. Cuando yo ejercía la profesión hace 27 años intentábamos parar que los supermercados se instalen en el centro de las ciudades. Primero se instalaron los supermercados y aniquilaron los almacenes que ahora lo ocupan los chinos, pero no hay argentinos almaceneros, y después ocuparon los casinos. Entonces el centro de las ciudades de este país tiene concentración para el consumo de alimentos que sale el excedente de la provincia y después el casino para los pobres. Y además la ley de góndolas. Yo el otro día me sacó una foto, esa foto que yo me sacó acostada, porque la verdad es que a partir de que tenga asiática no podés tener competencia. Es decir, que después de los 55 años todos los consumidores de Argentina están con menor posibilidad de elegir producto y precio que el resto de los argentinos, simplemente porque se quedan doblados. Usted también, señor Presidente, lo sabe. Si vamos los dos, nos quedamos los dos acostados, ahí en la góndola en el medio. En consecuencia, cuando uno ve la primera parte de la góndola que tiene unos colores divinos, yo antes compraba por colores también porque no entendía nada, hasta que me quisieron cobrar un chivo 6.000 pesos. Estaba justo el cambio de gobierno, la gran disputa de Olivos llamada como reunión del chivo. Yo la quiero contar porque expresa de alguna manera lo que piensa la Argentina. Yo compro chivo en Ojo del Agua, no sé si hago contrabando interprovincial, no sé qué es eso, pero el mejor chivo es de Ojo del Agua, en Santiago del Estero y Cor. Muy bien. Se compraba a 600 pesos el chivo, año 2015. Voy a querer comprar un chivo para Pascuas, a un supermercado que está en Pilar. Y me cobraron 6.000 pesos. Yo con una cara de tarada dije en dos pagos, porque yo no podía entender. No sé si eran 6.000, pero habrán sido 3.000 y pico. Y ahí me di cuenta de la estafa y llamé por la televisión a no comprar, que nadie compre en los supermercados. Y yo no compré nunca más en un supermercado. Porque estas corporaciones estafan. Y porque los supermercados fijan los precios. Y le es fácil arreglar con cualquier gobierno a un secretario de Comercio, lo hizo Moreno. Le convenía arreglar con el supermercadista. Mire, si se tienen que fundir los supermercados y tienen que hacer los almacenes, mejor para la historia del país. Pero no puede ser que Molinos, a quien yo adoro a los perecompanos, miren, ¿está? Concentren el 90% del mercado de la harina. No puede ser. No puede ser. Es igual que los medicamentos. Me están vendiendo medicamentos las corporaciones en materia como silfa a precios escandalosos. Cuando el costo de producción, según quien les exporta a ellos, es tres veces menor. El gobierno de Cambiemos bajó la licitación en materia oncológica. Y lo voy a decir porque a lo mejor creo que debe ser la última vez que hablo en el Parlamento, pero me voy a acordar. En el año 90 vino la ley de muerte digna. Y estaban todos con la muerte digna. Y claro, yo también venía de un escaparate social, etcétera, como diría la diputada de Corrientes, de la oligarquía, no sé qué dice ella. Exacto como dice. Entonces, de ese escaparate yo decía, qué bueno que haya muerte digna. Hasta que vino un ministro de salud de mi provincia, que en ese momento había ganado rosa, y me dice, qué suerte, vamos a bajar el presupuesto en materia de medicamentos oncológicos. Yo entré, estaba con Alfredo Bravo ahí, y pedí pase a comisión porque estos eran medicamentos, era la muerte rápida de los pacientes pobres en los hospitales públicos de la Nación Argentina. Volví a comisión, después se aprobó, porque todos los progres aprobaron, los míos también, los progres, que si la clase media se muere en la casa. El problema es el pobre con los medicamentos oncológicos. Todos aprobaron porque es muy progre esto del derecho al suicidio, yo también era progre, así que sé todo. Lo cierto es que es la muerte rápida. Cuando con Lopetegui se bajaron en el PAMI las licitaciones por medicamentos oncológicos, que ya incluso lo había denunciado el propio Moreno, de 120 bajó a 12 la licitación. Así, por eso vinieron los medicamentos truchos de la bancaria en materia oncológica. Porque fracasó la ley de muerte digna en los años 90. Esto mismo sucede con la fijación de precios en los supermercados. Y no se trata de una cuestión personal. El horizonte de vida para el mundo es tener almacenes con productos autónomos, con productos de extracción, ecológicamente controlados, y la Argentina puede tener mejor calidad de vida, puede tener empresarios pymes, y puede dejar de tener acuerdos que son prácticamente de posición dominante en el mercado. Así que también voy a apoyar que sea solo el 30%, porque estoy de acuerdo. Nada más, señora Presidenta. Gracias, diputada.